29.02 de control, 29.02 de control Una mujer de aproximadamente 51 años de edad murió luego de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo. Los hechos ocurrieron sobre la calle Islas Bálticas, casi a su cruce con la avenida Torres Bodet, en la colonia El Saus del municipio de Tlaquepaque. Se recibe un reporte primeramente de una persona lesionada por arma de fuego aquí sobre la calle de Islas Bálticas, en la colonia El Saus de Tlaquepaque, al momento de que acuden las primeras unidades, bueno, se percatan de que al exterior de una negociación se localiza una mujer tirada del piso, presenta un impacto de arma de fuego en la altura del cráneo, al momento de que se solicitan los servicios médicos municipales, arriba los paramedios y bueno, pues ellos corroboran lamentablemente el deceso de esta persona. Elementos de la policía municipal ya coordonaron la zona en lo que personal de la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones.